China Rojo Lindo rengoso Negra astrezas que peidas con moños de pido listón Pido dor Chima China de Puebla En los collares de cuentas y piedras quisiera encredar mi cantar China China que sabes China que sabes bailar el jarabe calcio nacional La vera de la regla es el cinturón de caipa Hay que chulos sus barrones Y el bosario en los manfones Tienes alma de convento Puebla de los mil yuntentos, tus enganzas van el tiempo, y ese batrio de tu catetra. ¡Ay, qué chula, qué rechula, qué rechula eres yo, luna! Y me ahorita en el cerro, la virgen de los recios. ¡Ay, qué chula, qué rechula, qué rechula, qué rechula, qué rechula, las escuelas que más suelen, son las que se hacen en la bozón. ¡Pa' bastones a mis actos, vacas suenas tu mercado, te irán cinco parremosos, más sabrosos tus camotes, ¡ay, more de guapote! Voy a ver yo con orado, el aconjol y regado, y un curado almentado no más. Chila, chila de cueva, en tus collares de plantas y niegras quisiera enredar mi cantar. Chila, chila que sabe, chila que sabe bailar el jarabe, canción nacional.